¡Hola a todos y bienvenidos a una noche llena de música y talento en las súper batallas de la voz! ¡Sinior! Después de las audiciones quedamos todos antojados de mucho más talento, antojados de más sabiduría, pero sobre todo antojados de más música de los seniors de esta voz. Señoras y señores, por eso los asesores vienen felices y preparados junto a sus entrenadores porque nos van a dar un show inolvidable. Precisamente por eso le vamos a dar la bienvenida al equipo de Cani García con sus... Bueno, qué bueno verlos tan elegantes, pero yo sí quiero saber cuáles... Tú de locos, o sea... La practicamos también, la practicamos. Me parece maravilloso. ¿Cuál es el lema de tu equipo? Pero ustedes tienen una misión esta noche, tres voces. Y vamos a empezar de una vez con el equipo de Cani García. Bueno, Luis Fernando y Fabio me van a contar qué fue lo más divertido de los enemigos. ¡Qué maravilloso! Porque la mamá los acompaña a todas partes. Pasó ahí una cara de más orgullo. Definitivamente como tu lema del equipo. Demasiado. Uno trata como de... Súper batalla esta noche.